y 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 hacino y y y Confíen en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto como las águilas Correrán, no se cansarán Caminarán y nos mallarán Aleluya, poderoso es el Señor Cuando confiamos en el Señor hermano Él nos da esas fuerzas Cuando confiamos en el Señor Él es un Señor de imposible Que no importa la situación Él te va a adelantar porque ya tú eres más que vencedor Él te va a dar fuerzas para que tú puedas correr Él te va a dar lo que tú necesitas Para que tú no desmayes Él te va a dar lo que necesites, aleluya Cuando el Señor te está diciendo que ya te quedan días Que ya te quedan meses, que ya te quedan años El Señor te dice a ti Yo soy el que mando en tu vida Y cuando tú me creces a mi palabra Yo te extiendo los días, aleluya Poderoso es el Señor Qué bueno es el Señor, aleluya Y aunque sabemos, aleluya Que el Señor es todo Cuando lo ponemos todo en el Señor Él es el que toma el control Poderoso es el Señor Las cuevas también se usan De tres diferentes maneras Se usan como vivienda Se usan como recuyo Se usan como tumba Tres diferentes maneras Como vivienda La Biblia nos dice que Eloy y sus dos hijas Se instalaron O sea, se mudaron Se metieron en la cueva Después de la caída de Sodoma y Gomorra El cual leímos en el versículo De Génesis 19 Donde nos dice bíblicamente Lo que sucedió También leímos, aleluya Donde también David También se metió en la cueva Después de su primer cuartel general También Y ahí se le añadieron Hasta dice la palabra Hasta 400 Y así sucesivamente También, aleluya Nosotros Tenemos que ver Lo que el Señor quiere Que nosotros veamos Nosotros vivíamos en una cueva Cuando no recibíamos a Cristo Nosotros vivíamos en una cueva Cuando no Vivimos en Cristo ¿Por qué vivimos en una cueva? Porque nosotros Vivimos en la puridad Del mundo Y cuando nosotros vivimos en la puridad Quiere decir que no vivimos con Cristo Acabamos de decir Que las cuevas son la puridad Las cuevas son las cosas Nosotros no debemos huir a las cosas Y si Cristo Nos da la libertad Si Cristo Lvi Lalevero Lvi 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 El voy a pausar ahí y leemos el 21 en un momento que es lo que está hablando el Señor en esas palabras o sea hoy la viña está llena gloria a Dios por eso así que quédense un aplauso ustedes mismos aleluya poderoso es el Señor pero hay gente que todavía está viviendo en la oscuridad hay gente que todavía está viviendo en este mundo y no quiere aceptar aleluya la responsabilidad que nos dice la Biblia aleluya de congregárselos unos con los otros todavía están viviendo en un lugar donde están metidos en una cueva aleluya y el Señor aleluya lo dice bien en la palabra no quieren venir a la luz porque todavía quieren estar haciendo lo malo eso lo dice la palabra no lo dice el pastor aleluya y cuando la gente y cuando la gente quiere estar haciendo lo malo no quiere estar donde está el Espíritu Santo no quiere estar aleluya donde hay fuego del Señor no quiere estar aleluya donde hay un viento recio aleluya que es el Espíritu Santo aleluya no quiere estar donde hay poder del Espíritu Santo de Dios aleluya poderoso es el Señor y el versículo lo ve y uno dice más el que practica la verdad tiene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios o sea que ya que nosotros aceptamos a Cristo y estamos hundidos en la palabra y estamos congregándonos los unos con los otros entonces vemos el cumplimiento de ese versículo más el que practica la verdad bien uso ya ustedes ya no están en la cueva ya nosotros no estamos en la cueva aleluya no estamos en la oscuridad porque estamos en la luz de Cristo Jesús aleluya Dios es bueno en el modo del tiempo aleluya como refugio la cueva es el lugar donde la gente se refugia de los ataques del enemigo como vimos a David aleluya Josué le dio acorralar a cinco reyes cananeos y donde los acorraló donde se metieron Josué 10 16 nos dice y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda los israelitas se escondieron de los invasores medianitas jueces 6 2 y la mano de media de mediano prevaleció contra israel y los hijos de israel por causa de los medianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados y también de los filisteos primera de samuel 13 6 cuando los hombres de israel vinieron vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto se escondieron en cuevas en fosos en peñascos en ropas y en cisternas aleluya entonces las cuevas las usan como refugios también lo vemos con el caso de David se metió en una cueva y ahí se fueron juntando toda la gente hasta que tuvo un ejército de 400 nuevamente aleluya como tumba lo vemos en Abraham cuando lanzó una cueva para enterrar a su esposo Génesis 23 19 después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva hereda de Matpela al oriente de Mamre que es en Hebrón en la tierra de Canaán por eso es el señor podemos ver que ninguno de estos ejemplos hermanos que ninguno de estos ejemplos no habla bien de las cuevas sin embargo examinemos ahora el pasaje del profeta Elías el profeta Elías estaba metido en la cueva amén y fíjense una cosa hermanos él se sintió deprimido él se sintió asustado él se sintió que me voy a esconder qué fue lo que hizo Adán cuando cometió el pecado se fue a esconder Dios no Dios él no lo puede engañar él no puede decir wow no puedo encontrar Adán él sabe dónde estaba pero con todo eso quiso saber la respuesta de Adán y qué fue lo que Dios le preguntó y cuando vemos en la palabra que este hombre se fue a una cueva qué es lo que hizo Dios antes de llegar allá obviamente le envió ángel y le dio hasta comida le dio comida hermanos dónde había hay una estufa dónde había gas dónde había para hacer comida él le llevó comida levántate y sigue lo vemos en el versículo 5 y nuevamente lo vemos en el próximo versículo donde nuevamente le dice ahora no solamente le dice que levántate y te come sino que le dice levántate come que largo trecho te falta todavía poderoso es el Señor entonces muchas veces nosotros que estamos en la oscuridad nos manda el Señor ángeles hablarnos hablarnos y cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor podemos entender el mensaje que Dios nos está enviando pero cuando todavía nos queremos quedar en la cueva no queremos escuchar nada por más que nos digan de la palabra por más bonito que nos lo pinten nos queremos escuchar que lo vean feo esta mañana está escuchando más vivo de Puerto Rico donde hay un actor que está en el programa de Daniel ella decía después que ella vino a los pies de Cristo y ha ido a la casa con una bella que hubo con los padres que se yo que se cuándo la cuestión es que cuando regresó a la casa ella le pregunta a la mamá que hicieron en esta casa la pintaron que pasó en este lugar se ve tan bello y la mamá le dice esa es la misma pintura que lleva ahí años aquí no hemos cambiado nada todo está igual pero sabe la diferencia que había no era la pintura no eran los muebles porque era que había luz en ella el Señor le había quitado la venda de los ojos que el enemigo la tenía y ahora ella podía ver Cristo ella podía ver como el Señor tenía un reflejo en ese hogar aleluya porque la gracia de Dios estaba ahí aleluya así mismo cuando usted está en la oscuridad y ven a los pies de Cristo hay un caso en el Señor que ha divertido en su salón que el Señor se quiere el Señor que hacía la vida de Dios que hacía el Señor la vida de Dios que hacía la vida de Dios que hacía la vida antes no veían no lo notaban ni se daban cuenta pero ahora lo ven ahora lo ven porque dicen wow que bello se ve que hermoso está no es el make up no es el usted sabe que los magazines ponen unas modelos ahí que se le ven curvas de donde no tenían y esos retratos las niñitas dicen wow yo quiero parecerme esa modelo yo quiero tener las curvas que tiene el modelo y eso es lo que miran las niñitas ese make up wow no se le ve ni una arruga no se le ve nada una manchita nada pero que le quiten el make up y que la vean como son realmente y no se parecen porque porque son los touch up el photo shop son todas las las cosas de este mundo que te disfrazan para que te veas de una manera pero realmente el que te puede cambiar la vida y te puede cambiar y te puede cambiar de la manera que tú te ves es Cristo Jesús aleluya cuando tú estás más débil Él te da fuerza cuando tú estás más necesitado que tú necesitas aleluya y no importa aleluya lo que el mundo vea y aleluya es lo que importa es lo que Cristo vea en ti aleluya poderoso es el Señor y entonces nosotros aleluya nos ven de otra manera diferente nos ven de otra manera diferente porque ya no vivo yo mas Cristo vive en mi las cosas viejas pasaron y aquí son esas nuevas eso que es que yo no es que me salve todo y no 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 y no solamente sino que también dice que todavía le falta camino hay muchas veces que Cristo envía personas a nuestras vidas y nos dicen todavía tú no quieres escuchar tú no quieres escuchar que todavía te falta todavía te falta crecer, todavía te falta subirle a ese otro reclón, todavía te falta no nos escucha escuchar la palabra todavía porque nos creemos muchas veces que ya lo sabemos todos nos creemos muchas veces que ya somos más espirituales, nos creemos muchas veces que yo soy el mejor de aquello y los otros nos creemos y nos creemos pero el Señor, aleluya, es el único que te da la sabiduría el Señor es el único, aleluya, que te dice todavía falta, aleluya, todavía tú te falta un poquito más, aleluya y Él te va a dar la comida necesaria para que tú llegues a la meta que Él quiere que tú llegues, poderoso es el Señor aleluya aleluya bueno, aleluya imagínense que días, aleluya Elías tuvo 40 días y 40 noches caminando a quién no le va a dar hambre en 40 días quién se va a cansar después de estar caminando por qué hora hay personas que corren maratones maratones pueden ser de 12 millas, pueden ser de 26 millas y para esos maratones pueden ser hasta de 5 millas pero para esos maratones usted tiene que prepararse usted tiene que ir acondicionando su cuerpo no puede levantarse un día y decir yo voy a ir para Boston para correr el maratón de Boston de la noche a la mañana yo quiero correr el maratón de Boston y me voy a ir acá hello lo que te va a esperar son cuantos pies de profundidad te va a esperar un hueco para meterte porque te vas a morir entonces hermanos Dios es el que nos prepara para la carrera para el maratón que nosotros para el camino que nosotros tenemos que caminar eres el que nos da esa comida espiritual que es lo que hacemos nosotros ahora mismo en este preciso momento recibiendo comida espiritual recibiendo la comida que Él nos está sirviendo aleluya eso es lo que nosotros estamos recibiendo hoy día aleluya eso es lo que nosotros estamos recibiendo del Señor aleluya y cuando nosotros recibimos comida espiritual quiere decir que nos fortalecemos lo mismo cuando usted está corriendo y a usted le falta agua usted quiere un vasito un bote de agua por ahí que le den una botella de agua pero entonces aleluya que es lo que nosotros hacemos en la iglesia toda esa agua de vida que el Señor está dando aleluya porque es el único que es el único que nos da todas las cosas que nosotros necesitamos por eso es el Señor aleluya y Él estuvo caminando todo ese tiempo pues eso porque llegó aleluya el ángel a darle lo que le hacía falta llegó el ángel aleluya a darle comida llegó el ángel gloria a Dios aleluya llegó el ángel al darle el agua aleluya poderoso es el Señor poderoso es el Señor que perfecto ejemplo aleluya así es que nos cuida el Señor así es que nos cuida el Señor aleluya porque el Señor sabe lo que no necesita el Señor sabe que cuando tú tienes sed Él te va a dar agua el Señor sabe que cuando tú estás hambriento Él te va a dar comida el Señor conoce los deseos de tu corazón dice la palabra Él conoce los deseos de tu corazón aleluya y así de esa manera cuando tú converses con Dios aleluya así mismo Él te va a escuchar aleluya así mismo Él te va a complacer aleluya cuando tú estás siguiendo los atutos que quiere Él que sigues porque todo obviamente tiene más rejas tiene unas reglas como hablaba el otro día el viernes cuando estaba entrando a la iglesia había un carro que ahí no tenía un muffler y le tiró la gasolina que el ruido llegó hasta allá hasta Radcliffe pero ¿qué sucedió? para que usted tenga un carro tiene que tener un muffler o sea para no hacer ruido eso si no tiene mueble quiere decir que estás violando las reglas pues ¿qué sucedió? Él lo más contento le metió la gasolina a lo último y tremendo ruido en la luz estaba a parar el policía llegó ahí mismo cuando él arrancó dio la vuelta ahí mismo en la luz ahí al atito le paró estaba violando las reglas estaba violando las reglas entonces no llegó al destino que tenía que llegar a la hora precisa ¿por qué? porque lo pararon y si no tenía todo en orden eso hasta el poder entonces el señor quiere bendecirte pero también él quiere que tú lo obedezcas él tiene unos estatutos que tú tienes que seguir y si no quiere seguir los estatutos entonces vas a recibir la bendición estábamos hablando esta mañana en la radio de que no es tu primitura ¿qué es vender la imunitura? el chavo satán cuando te está diciendo mira los errores de tu hermano mira los errores de tu hermano mira los errores de Aga mira los errores del pastor mira los errores de la pastora mira los errores de tu iglesia mira los errores de tu familia mira los errores hello y tú dices tanto es error pues me voy a meterme en la cueva a meterme en la cueva y al hacer eso estás pidiendo tu primitura si Dios te puso aquí aquí es que tienes que estar aquí es que tienes que buscar aquí es que tienes que recibir aquí es que tienes que ayudar aquí es que tienes que bendecir aquí es que tienes que hacer las cosas que Él quiere tú hagas pero si nos vamos a correr nos metemos en la cueva nos metemos en la cueva ven y el Señor siempre prepara lo que necesitamos hermanos pero tienes que seguir sus estatutos tienes que seguir sus estatutos poderoso es el Señor Dios se manifiesta fuera de la cueva Dios se manifiesta fuera de la cueva pero es que si Dios tiene que buscarte dentro de la cueva dentro de la cueva te va a buscar si Dios tiene que buscar dentro de la cueva Dios te va a buscar fíjense la pregunta una vez la pregunta que hizo dos veces que acabamos de leer cuál era la pregunta la pregunta era qué haces dentro de la cueva dice qué haces aquí en la cueva qué haces aquí quiere decir que Dios está allí dentro también si no Dios hubiera estado fuera pregúntale qué haces allí o qué haces ahí pero si él le dijo qué haces aquí quiero decir que Dios estaba ahí dentro buscando lo que él no tenía que estar buscando aleluya poderoso es el Señor él estaba huyendo porque tenía miedo que le iban a soltar la cabeza pero Dios estaba allí aleluya y Dios le dijo qué tú haces aquí aquí tú no tienes que estar aleluya el título de esta predicación es en qué cueva tú te encuentras en qué cueva tú te encuentras porque si hay un mundo que está ciego que no conoce a Cristo eso lo sabemos hermanos pero tú que ya conoces a Cristo en qué cueva tú estás en la cueva de celebración en la cueva de sentimientos encontrados en la cueva de que yo me creo el mejor que nadie en la cueva del orgullo y seguimos seguimos por ahí nos amanecemos aquí con tantas cuevas que puedan haber hermanos pero Dios se manifiesta fuera de la cueva él le dice él le dice en el 11 en el 11 dice sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová él le dice sal fuera porque porque muchas veces tú quieres encerrarte en tu yoísmo aleluya en que yo 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 y yo aleluya yo soy la víctima a mí es que me están haciendo a mí es que me hicieron a mí a mí a mí a mí o sea que tú te estás echando todo el monte encima y Dios te dice sal de esa cueva aleluya y ponte delante de Jehová aleluya porque cuando tú te pones delante de Jehová cuando tú te arrodillas delante de la presencia de Dios ahí es que suceden cosas maravillosas aleluya poderoso es el Señor ahí es que Dios obra ahí es cuando Dios empieza a trabajar ¿por qué? porque Dios no va a empezar a trabajar aleluya en un mundo de oscuridad aleluya cuando tú le abres la puerta para que él pueda entrar entonces el que empieza a trabajar con tu situación empieza a trabajar con lo que tú tienes dentro de ti que todavía no le ha entregado a Cristo y qué maravilloso es cuando uno es tocado hermano hoy aquí se sentía una presencia como normalmente pero una presencia del Señor una presencia de ese Espíritu Santo hermano que no tenía que ni aplicar siquiera porque el Señor estaba trabajando en corazones aleluya el Señor estaba trabajando a través de las alabanzas aleluya él estaba trabajando con vidas aleluya porque hay vidas que estaban diciéndole al Señor ya yo no puedo pero tú si puedes y cuando salimos de la cueva y nos arrodillamos delante de la presencia de Dios él empieza a trabajar con nosotros y usted puede decir wow pastor esta predicación está tremenda para el hermanito que no vino hoy él se la perdió él se la perdió pero para usted era qué cueva yo me encuentro que necesito entregarle al Señor en qué cueva yo estoy esa es la pregunta que usted tiene que hacerse como un autoexamen para que sea el Señor el que trabaje con usted yo puedo orar por usted a la hora que sea hermano usted me puede llamar y yo oro por usted pero si usted no le abre ese corazón a Cristo por más que yo ore no va a suceder nada no va a suceder nada hermanos es importante saber distinguir entre la presencia de Dios y los instrumentos que Dios usa es importante saber la diferencia ahí él usó viento ahí él usó fuego usó piedra pero la presencia de Dios no estaba ahí había ruido había esto había aquello y siempre yo le he dicho hermanos que cuando hay un predicador gritando en vez de predicar gritando que no tiene contenido en la palabra basado la predicación en la palabra del Señor ahí no está la presencia de Dios si no se dejan pasar la palabra o sea el colador de la palabra de Dios por más ruido por más ruido que haya por más salto que haga no hay nada no hay nada entonces tenemos que saber distinguir la presencia de Dios entre los instrumentos de Dios todos nosotros somos instrumentos de Dios todos depende de la manera que nos dejemos usar usted es la iglesia no este edificio usted y yo somos la iglesia si usted está gritándole a su esposo a su esposa allá en la calle eso es lo que el mundo está señalando eso es lo que el mundo está señalando si yo me quito este gabán cuando salgo de la iglesia y me voy por ahí a ir 100 millas por hora por ahí eso es lo que están no ven al pastor si no ven el carrito amarillo ahí ven al pastor va como alma que lleva son un dicho en Puerto Rico allá aleluya pero una de las cosas es esto hermanos que todos nosotros somos instrumentos de Dios o sea que tu testimonio como luz de este mundo es lo que tú tienes que darle al mundo porque hay mundo que está mirándote hay un mundo que está señalándote hay un mundo que está mirando la manera de tu hablar está mirando la manera de tu vestir está mirando la manera de tu comportarte pero cuando llegamos a los pies de Cristo tiene que haber un cambio en nuestra vida tiene que cambiar la manera de vestir tiene que cambiar la manera de hablar tiene que cambiar la manera de compartirse tiene que cambiar hermanos cuando dejamos que Cristo sea nuestro guía cuando dejamos que nosotros sea el el que nos guíe no podemos estar diciendo todavía esto es en la cueva señor sácame de aquí deja que te saque así pasa hermano nos podemos a lamentarnos diariamente que no tenemos nos podemos a lamentarnos hermano todo el tiempo yo estoy lleno de problemas pastor yo no puedo servir en la iglesia porque yo no sirvo quien te está diciendo que no sirve poderoso Dios yo tengo un gran dolor pastor que nadie me lo quita para que me lo está diciendo si nadie te lo va a quitar pero si empezamos a declarar hermano si empezamos a decir no este dolor tiene que ir en nombre de Jesús empezamos a declarar bienestar para nuestra salud empezamos a declarar bienestar para nuestra vida para nuestros hijos para nuestra familia para nuestra iglesia para nuestro trabajo para nuestra escuela entonces las cosas van a cambiar aleluya porque estás declarando palabra de Dios en tu vida aleluya poderoso es el Señor aleluya y verdaderamente el Señor es fiel y misericordioso hermanos el Señor no se equivoca el Señor no se equivoca en ningún momento y una de las cosas hermanos que finalmente cuando Elías salió de la cueva entonces pudo cumplir la misión que Dios le había dado puedes cumplir parte de la misión que Dios te da y llegar a un lugar y decir wow ya estoy aquí pero quizás el Señor te ha puesto como maestro y todavía tú estás sentado quizás te ha puesto como salmista tú cantas mejor que el pastor yo no canto yo adoro al Señor de corazón pero todavía estás sentado con el talento que Dios te ha dado quizás es más vamos a dejarlo ahí porque no quiero que se me ponga triste poderoso Dios aleluya pero cuando empezamos a declarar hermanos bienestar para nuestra vida quiere decir entonces que el problema sale quiere decir entonces que mi situación cambia quiere decir entonces hermanos que hay muchos cambios en la vida de nosotros porque porque Dios está cambiando mi vida si yo declaro la palabra del Señor en mi vida voy a ver algo diferente voy a ver algo diferente porque eso es lo que hace el Señor hermanos intenten el lugar el cual Dios te ha puesto y no abandones la comisión que ya te ha dado Dios te ha dado una comisión el que no sabe que ya tiene comisión está mal voy cada uno a preguntarle cuál es la misión que Dios te ha dado quizás algunos me van a contestar quizás algunos no van a saber pero cuál es la gran comisión del Señor que nos dice en Marcos 16 y por todo el mundo dedicar el evangelio a toda criatura entonces como nosotros pastor pues yo necesito un micrófono tú no necesitas un micrófono tú lo que necesitas es un buen comportarte tú lo que necesitas es caminar en el Señor tú lo que necesitas es caminar los estatutos que ya Dios ha puesto eso es lo que necesitas hacerle caso al Señor cuando tú le haces caso a Dios el cambio en tu vida Él cambia tu vida entonces tú eres ese testimonio ambulante o sea tú eres la iglesia que vas caminando y otras personas van diciendo salud yo quiero de eso que tienes hermano yo quiero de eso que tienes hermana yo quiero ¿por qué? porque yo siempre estoy arrastrado yo siempre estoy que no puedo con mi vida estos problemas me están matando pues claro que te van a matar si lo estás declarando yo no puedo claro que no puedo si lo estás declarando yo no tengo claro que no si lo estás declarando pero cuando tú dices bueno pastor en este preciso momento yo no estoy capacitado para hacer lo que me está pidiendo pero si me da tiempito para capacitarme entonces pues lo hago eso es diferente porque no me ha dicho en ningún momento que usted no puede no me ha dicho en ningún momento que no puede sino que lo digo pero de otra manera y el Señor está viendo tu corazón y Él conoce tu corazón amén así que el mensaje de este día hermano quiero que lo haya captado el mensaje de este día hermano es pongamos nuestras miradas en el Señor salgamos de la cueva dejemos de estar quejándonos tanto de los problemas dejemos estar quejándonos de que no tengo de que no hay una palabra siempre hemos declarado en esta iglesia que esta iglesia se vaya a llenar no lo he dicho yo solamente lo han dicho muchos hermanos de ustedes mismos esta iglesia se va a llenar ¿qué sucedió hoy hermano? esta iglesia estaba llena está llena aquí no hay no hay un predicador de allá de Gabán que solamente no puede tocarlo nadie yo soy ¿hay un cantante profesional? no aquí tienen que pagar diez mil dólares para poder cantar ¿saben lo que hay aquí hermanos? un brillo una gracia de Dios y cuando la gracia de Dios está en el lugar como que las personas se atraen no sé no sé si usted se ha fijado si usted va a su casa esta noche para hacer ese experimento si va a su casa esta noche y prende la luz de la parte de afuera de su casa y usted esta noche ya cuando esté oscurendo usted pone a mirarle esa luz ¿qué le va a suceder? van a ir muchos y lo voy a decir puertorriqueños muchos mosquitos en otros países puede ser diferente puede ser hasta una palabra mala pero anyway para para que usted sea lo que está hablando insectos mosquitos van a ir volando alrededor la luz atrae cuando nosotros estamos en un lugar predicando la palabra verdadera de Dios predicando la palabra de Dios amándonos unos a otros eso atrae eso atrae amén y le doy a Dios porque eso lo seguimos declarando eso seguimos declarando hermano y usted necesita dejar todo atrás si pasa una situación en su iglesia ya deje eso si está aquí es porque el Señor lo hizo aquí aproveche está aquí aproveche que está aquí y agarre las bendiciones que Dios tiene para su vida aproveche las hermanos ya no diga más que tiene un gran problema porque hay muchos que dicen pastor yo tengo un gran problema y yo voy a decir siga con el problema porque está declarando que tiene un gran problema cuando usted yo tenía un gran problema pero en el nombre de Jesús se va a ir entonces ya no tiene ese gran problema ven así que vamos a estar de pie en este precioso día poderoso Dios aleluya yo voy a pedir una canción en el download folder gran canción de Fierce Jones vamos a cantar esa canción y quiero que usted escuche la letra de la canción porque si usted escucha la letra usted va a entender el mensaje que Dios le ha dado en este día Dios no se equivoca cuando Él está hablando aleluya Dios no se acaba no poderoso Dios aleluya y sabemos que Dios tiene planes en todas las cosas poderoso es el Señor y cuando lo hacemos hermanos entonces sabemos que Él está en el lugar buscando tu presencia buscando a ti aleluya porque solamente Él es el que lo hace poderoso Dios y siempre Dios es el que nos lleva de la mano haciendo todas las cosas gracias le doy al Señor aleluya Padre porque tú es bueno y para siempre tu misericordia mi Dios aleluya si Señor aleluya gracias mi Dios te doy en este día escuchen la de esta canción aleluya para que entienda lo que Dios quiere que usted haga con su vida ya no digas más que tienes un problema ya no digas más que tienes un gran dolor ya no digas más que vives en la miseria ya no digas que la deuda es tu duele si Señor aleluya háblale a la deuda dile a la miseria cuéntate el problema que tienes un gran señor que tienes un gran señor y es más grande que el problema que tienes un gran señor que es más grande que tu deuda que tienes un gran señor que acaba la miseria y que basta tu problema que eres un gran señor que eres un gran señor está Me he visto justo que se ha parado Es el Salmo 27.25 Y su simiente que me entigue mal Si puedes creer, los muros oscuros caerán Y en su nombre te oirás Háblale a la deuda Cuéntale al problema Dime a la miseria Que tienes un gran señor Que tienes un gran señor Es más grande que el problema Que tienes un gran señor Que acaba con la miseria Si se queda Que tienes un gran señor Es más grande que el problema Que para toda tu ciudad Que tienes un gran señor Señor, aleluya Tú eres el que acaba con la miseria Es que el que acaba con la deuda Tú eres el que acaba pasando con el problema Aleluya, cuando salimos de esa cueva Y dejamos todos atrás, padre Gracias te doy, padre Que tienes un gran señor Que tus enemas te pueden pagar No recuerdas, nadie puede llorar Eres un gran señor Lo quien puede vencer Si señor No apuete me tenero Eres el gran pressed Eres el dos de Israel Eres el Dios de Israel Lo que te va a hacer El nunca ha perdido una batalla Hoy levántate con su corazón El no ha perdido una batalla Oh gracias Señor Aleluya Porque que le levanta por tu fe a Aleluya Gracias Padre Aleluya te doy en este día Señor Por tu mi Dios misericordia Por su voluntad Padre Porque tu Dios eres el que nos lleva de la mano Padre Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Aleluya Oh gracias Padre Aleluya Si Señor Aleluya Tu eres el gran Señor Padre Oh gracias mi Dios te doy en este día mi Dios Padre Por tu misericordia Por tu bondad Por tu mi Dios Padre ser quien eres Aleluya Padre Aleluya te doy gracias Si alguien necesita oración Aleluya Voy a pedir que pase hacia frente a Aleluya Dios no se equivoca en las cosas hermanos Y sabemos que solamente Él es el único Dios verdadero Que nos lleve de la mano Aleluya Gloria a Dios Aleluya Si puede poner esa pero más bajito hermano Aleluya Poderoso Dios Aleluya Padre te doy gracias en este día mi Dios Porque solamente mi Dios Porque solamente mi Dios Mi misericordia es el que nos tiene mi Dios parado Porque sabes mi Dios Que si no somos nada Padre Pero cuando nos damos mi Dios Entonces en la brecha Sabemos que solamente tú eres el que nos das mi Dios Todas las herramientas que necesitamos mi Dios Padre mi Dios Padre Santo Yo solamente soy tu vaso Padre Que tu Espíritu Santo Me vaya aburrido Que tu Espíritu Santo Mi Dios Aleluya Lo vaya obrando Que tu Espíritu Santo Mi Dios vaya Mi Dios haciendo lo que tiene que hacer en cada vida Padre Mira mi Dios Padre Santo En este día Oh te doy la honra y gloria a ti Por los siglos de los siglos Gracias Señor Háblale a la deuda Dile a la miseria Cuéntale al problema Que tienes un gran Señor Que tienes un gran Señor Y es más grande que el problema Que tienes un gran Señor Que es más grande que deuda Que tienes un gran Señor Que acaba con la miseria Y que aplasta tu problema Que eres un gran Señor Si eres un gran Señor Es grande Nunca he perdido una batalla No he visto juro desamparado Ni su simiente Que me diga mal Si puedes creer Si puedes creer Los muros caerán Y en su nombre Victoria Tras Háblale a la deuda Háblale a la deuda Cuéntale al problema Dile a la miseria Que tienes un gran Señor Que tienes un gran Señor Y es más grande que el problema Que tienes un gran Señor Y aquí abajo con la miseria Y aquí abajo con la miseria ¿Ya quieres un gran Señor? Y es más grande que el problema Que va a la deuda Y aquí abajo con la miseria ¿Ya quieres un gran Señor? ¡Oh, oh, oh, oh! Todo problema sin poder correr Todas las deudas te puedes pagar El pueblo hasta aquí debe cerrar, es el mundo el que puede vencer, nada puede tenerlo, el sueño de la batalla, el sueño de Israel, tu señor que te ha de vencer. El nunca ha perdido una batalla, hoy levántate el poder, creare a él y su gloria verás. ¿Quién es un gran señor? Gran señor, que acaba con tus problemas, que tienes un señor, un señor. Un gran 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 señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!